Rompelo un poco No, este va a estar bueno Amigos, yo soy Edgar Martínez Respondiendo al reto de nuestros amigos de Gazorret Del Ice Bucket Challenge Pues bueno, aquí estamos Dos cosas muy importantes Uno es en pasto Así que el agua no se va a desperdiciar Y la otra muy importante Es a beneficio del comedor y asilo San Antonio Que es a quien vamos a donar víveres Mis nominados son Uno, Ana Galván de Extrema 91.9 Gracias, gracias Lluvia Salazar que no está de Extrema 91.9 también Adriana Márquez de los 40 principales También estará el señor Jorge Guevara De Romántica 93 Señor Jorge Guevara, échelos encima Por favor Vámonos Con mucho gusto Una, dos, tres Salud Ahí vamos Un, dos, tres Un, dos, tres Ah ampers Un, dos, tres